Ramiro Rada e Ibrahim Barragán, siempre con la gente Orgullo Mojanero, Martín Bayares Ay perdona, que te llame a estas horas No seas indiferente, tú debes entenderme Solo que no me cabe en la cabeza Que creas en esos cuentos que a mí me inventan Sabes que eres mi vida y lo he demostrado Quieren hacernos daño pa' separarnos Sabes que eres mi vida y lo he demostrado Quieren hacernos daño pa' separarnos Sé que te van diciendo que yo no soy el hombre que tú te mereces Que soy un mujeriego, también un parrandero Eso dicen a veces El que te diga eso, de seguro es un necio Que quizás ni piense El que te diga eso, de seguro es un necio Que quizás ni piense De Moste de Rivas y Dagoberto Toledo Ustedes son como Joaquín Guillén Siempre ahí Como dice Glen Cudiño Lo bueno de la pelea es el reconcilio Cierto, Abel Garavito Licenciado Leider Díaz Con la bendición de Dios En el parque veo feliz a los novios Se me nota y es obvio Me hace falta abrazarte Tu amiga me contó que sientes lo mismo Deja el resentimiento, yo te lo pido No dejemos que se nos pasen los años Sabe cuánto te quiero, cuánto te extraño No dejemos que se nos pasen los años Sabe cuánto te quiero, cuánto te extraño Sé que te van diciendo Que yo no soy el hombre que tú te mereces Que soy un mujeriego, también un parrandero Eso dicen a veces El que te diga eso, de seguro es un necio Que quizás ni piense El que te diga eso, de seguro es un necio Que quizás ni piense José Luis Arrieta Y Luis Carlos Pacheco Muchas gracias Oye Cristian Rivas Sonando duro